Pero hay otro tema que ha dado vuelta en estas últimas horas, que es la confirmación de la paternidad, el examen de ADN al que se sometió el humorista Álvaro Salas. Ahí está la información, demanda paternidad contra Álvaro Salas, el examen de ADN confirma que es el padre y el joven de 17 años. Qué buen regalo, cumple años para el chico, porque el chico acaba de cumplir 17 años. Qué buen regalo. El reconocimiento. El reconocimiento de que su papá es Álvaro, fíjate. Una cosa es que se reconozca la paternidad y toda la responsabilidad que él deba asumir sobre eso, es poco lo que uno puede agregar, pero otro es el tema de cómo se puede construir algún tipo de vínculo, ¿no? Porque una cosa es lo legal, ya. Pero ellos tenían, pues, ellos también compiten. En este caso, entonces, sería reconstruir después de esto que ocurrió públicamente. Fue fea la actitud del padre, defendiendo, diciendo que no era cierto. Feo fue. ¿Cómo se pueden reconstruir? Feo para él, para el chico. Yo empatizaba más con el joven, haciendo así como me lo imaginaba en su dormitorio, llorando, clavándose las uñas, las palmas, las manos. ¿Cómo puede ser tan cabrón mi papá? Si él sabe que es mi papá y creo que se parece mucho a él. Dicho eso, si es que quisiera reconstruir la relación, ¿de qué manera se puede trabajar eso? ¿Se puede trabajar los sentimientos como para que florezcan? Los reencuentros son, claro que sí, pero partiendo de la verdad. Y la verdad significa que el padre, en este caso, a no nombrar al humorista para que no se moleste, el padre, ofrecer disculpas. Me sentía corralado, bueno, hay mil adjetivos que uno puede usar para defenderse y se puede reconstruir una relación. Claro, porque hechos como este pasan a cada rato. Son bien interesantes los reencuentros, filiales digo, no los reencuentros amorosos. Esas tienen otra, tienen otra pauta. Ahora, pero tiene que haber un interés porque nadie te puede obligar a querer a alguien, por mucho que te digan que es tu hijo. Exactamente. No tiene por qué, no necesariamente tiene que ocurrir así. Sí, es cierto eso. Igual es todo un tema eso, porque cuando ya se publicita y cuando ya esto entra a ser parte del comidillo público, también yo creo que debe afectar al entre de esas dos personas. Exactamente, sí, pero yo creo que no hay que perder de vista que el padre es mayor que el hijo y el hijo va a tener una vida por delante mucho más larga que el padre. Entonces, yo siempre le decía yo a mis pacientes con esos problemas así de hijos por fuera del matrimonio, no te olvides que es tu hijo, no lo pierdas de vista, mantén un cierto vínculo. ¿Y los hijos podrán perdonar eso de sus padres? Sí, sí. Es como lo que decía en más de alguna oportunidad Pedro Engel, de perdonar a tus padres. Álvaro, yo creo que es una palabra de origen árabe, no estoy segura. Significa la fuerza del sino. Entonces, el nombre del papá a este chico, que haga su tarea, que cumpla con su sino, con su destino, es papá a este chico. Yo te decía lo que planteaba tu amigo, nuestro amigo Pedro Engel, cuando él habla de la manera en que uno tiene que enfrentar el recuerdo, la memoria de sus padres, entendiendo que hicieron lo que mejor podían hacer en su momento. Claro, los que les salió. Claro. Así es, yo en la medida que me hago más vieja, hasta les felicito los defectos, porque los defectos de mi papá y los defectos de mi mamá me hicieron tener reacción a mí, que me han servido para ser mejor persona. Ahora, probablemente esos mismos defectos en su minuto a ti te generaron molestia, desagrado. Claro, claro, la arbitraría de mi papá, por ejemplo. Pero yo después, cuando he ido conociendo más su historia, cuando conocí su pueblo, porque yo la primera vez que fui al pueblo, mi papá estaba tapado por agua. Creo que ya te lo conté. Y ahora con la sequía, el pueblo fantasma está. Y yo cuando fui en el 2016 lo vi. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo yo le podía pedir a mi papá más evolución intelectual, ser un campesino inteligente, observador? Pero me dio un cultón, pues en ese tiempo, porque mi papá se puso muy bueno para leer después y como que se niveló. Pero, ¿cómo le podía pedir a mi papá tanto templo? Si nació en un pueblito chiquitito, campesino. Otra circunstancia. Claro. Además, uno... Mi abuelo tenía un campito, pastoreaba ovejas, vendían los corderos. A eso se dedicaban, o sea, gente simple, pobre, carente de recursos. Pero es increíble, porque pobre, carente de recursos, simple, como lo quieran ver. Pero muchas veces con una ética muy desarrollada. Claro, claro. Porque acá se tiende a asociar que la ética tiene que ir necesariamente con niveles de excelencia académica. La ética va previo a todo eso. No, no, no. No tiene nada que ver con... Es que la ética... No sé si ética, suena como medio académico el término, pero la bondad, la decencia. Los valores, al principio. Sí, sí, los principios. Aquello que te constituye más allá de tus conocimientos. Exactamente. Lo que supera lo que tú estás aprendiendo. Exactamente. ¿Y qué es un rol esencial de los padres? Transmitir a sus hijos, ¿no? A través del ejemplo. Exactamente. Yo soy Hugo, todas esas cosas rabiosas que tenía, arbitraria. Hasta eso yo se lo bendigo, porque me enseñó a aprender a defenderme, a dar argumentos. ¿Por qué yo no quiero hacer lo que usted me está diciendo? Lo más increíble de todo es que, claro, yo creo que a todos nos tocó vivir eso, que habían situaciones de nuestros padres que uno decía, pero ¿por qué? Y después lo echa de menos. Claro. Cuando no están, se extraña. Sí, sí. Por último, hasta ese momento que te hacía rabiar esa actitud que tú no entendías, después la entiendes, la extrañas, la echas de menos, se valora a la distancia. Sí. Gracias. Gracias.